¿En serio tienen las piñas tan bien miradas para lanzarlas? Me parto, me parto, ¿hola? Me parto, que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo o incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub, link en la descripción Vale boys, bienvenidos a un nuevo vídeo como buen creador de contenido y además de tomarme vídeos a muerte como un enfermo Hay que decir que el bueno de YouTube de vez en cuando me recomienda algún vídeo bastante interesante Hoy ha dado el caso de que me ha prestado la opción de ver el vídeo de las jugadas más inteligentes de Counter Strike Y aprovechando que llevo una camiseta muy fea y que vosotros seguramente os interese también el tema de Counter Strike ¿Por qué no ver las jugadas más inteligentes de la historia de Counter Strike? Así que si estáis listos, no he visto nada, me la estoy jugando a grabar el vídeo luego si es una mierda pues no lo verá nadie, pero espero que esto lo podáis ver 3, 2, 1, que comience el show Van 5-1 palmando, quedan 1 contra 2 Dupre vivo, Sipex vivo, Devil vivo Y aquí tiene al primero ¿Dónde está apuntando? ¿Dónde está apuntando? No tiene tiempo, tiene que plantar rápido La plantan Bueno, una ronda bastante decente No es como súper inteligente Para mí las inteligentes es en las que eres CT y dejas pasar a la peña Wow, los de Terror, cómo han cruzado Me parece bastísima la que acaban de hacer Me parece bastísima la que acaba de hacer el equipo Terror O sea, han saltado por punto de B Se han dado la vuelta Por todo el péndulo este, como le llame la gente, el círculo este Y están rotando otra vez O sea, nunca la había visto Mete el fuego, hasta lo hemos visto todo el mundo Le meten el humo y se le queda un gap De puta madre Muy buena, esa es muy buena Mete la flanx y toca el momento del piqueo Y puede ver a todos Es muy bueno ese fuego cuando sabes 100% seguro que te va a llover un humo Es espectacular Pero bueno, queremos ver jugadas y no momentos Planta la bomba, el otro le rusea Va a un tiro, sabe que está pegada a la izquierda Le mete el humo Se va por la derecha automático Como se le acaba de marcar Aquí está en el humo Wow Tira el arma rápido para llevar su atención a otro lado Y piquea por el otro lado Muy buena ronda automático Muy buena OVP Le está piqueando Doble Wow Ah, que eran enemigos Vale, vale Ah bueno Yo aquí pensando que el otro era el malo No, no Se ha esperado a que se acabe La ronda Para humillarlo Y que encima se quede sin economía Ya no solo es el momento de tener un tío delante Que te la pueda hacer Sacar el cuchillo Pegarte 3 segundos detrás de él No solo para humillarlo En público Porque era una competición que además le joder la economía O sea, lo ha humillado con cierta lógica Y se ha esperado al momento Bueno ¿En serio tienen las piñas también miradas para lanzarlas? Me parto Me parto Hola Me parto Eso es meterte en un servidor privado y venga a lanzar piñas una detrás de otra Hasta que veas que una cae perfecto Vale Hace el fig del salto Este yo creo que lo hemos visto todos Él ya piensa Que está en drop Que ha hecho el salto Sin embargo está en esta zona Pero ¿y ese ruido? ¿Y ese ruido no lo ha escuchado? O sea, escucha el otro que es mucho más lejos Y este, ¿no? Vale Planta la bomba Ah, claro O sea, ha hecho ruido porque le quedaban dos segundos Tenía que entrar a punto y le quedaban siete u ocho Bueno, vamos a ver Por cierto, Hellraiser contra G2 Quedan Shox Y CSGO Polygon Muy buena ronda Muy bien, dos contra uno Ronda de Terror Siguiente ronda Miss Will Español Petándolo ahora mismo en Valorant Dos contra uno, ¿eh? Que listo Miss Will Que listo Miss Will Se acaba de marcar O sea, ya no depende de que mates el primero mirando un punto Que eso te quiere decir lo que está mirando el otro Y es como ya sabe dónde está el segundo sin ni siquiera haberlo visto Muy inteligente Bueno, vamos a ver Phelps No sé lo que ha hecho, creo que ha hecho baiteo de ir por Ah, le han visto Le han visto Tienen que defusar la bomba La bomba ya está plantada Está de lado Terror Se pone a defusar el primero Tiene defuse Se vuela el primero y se vuela el segundo Muy buena Me he perdido un poco al principio de lo que ha hecho Creo que la han visto y ya sabían dónde estaba Mete como para bomba Salta abajo Terror tiene que pillar la bomba Se está yendo por Por la tienda Y él está cruzando toda la parte de abajo Aquí tenemos la imagen de los dos No se van a cruzar nunca No se van a cruzar nunca Calcula el tiempo 37, 36 segundos Tiene tiempo para pillar la bomba El otro tío Pensando que está en ventana Porque el humo que ha tirado Se puede tirar desde ventana perfectamente Entonces es como un baiteo bastante gordo Ve que no hay nadie Se tira Hace el salto para arriba No hay nadie por medio Pilla la bomba Y se va para B Y se va para B a cuchillo Mete el fuego arriba Le está esperando Guau Telita Telita Nico Telita Nico la que se ha marcado Muy buena ronda Muy buena ronda O sea es jugar con la mente del otro Ojo Te puedes salir a mar Porque si el otro en vez de rotar por ese lado Se da la vuelta exactamente igual que tú Es uno contra uno de cara Pero en estos casos Que sale también Es que te viene a cuchillo Tira el humo Hace un fake No le va a dar tiempo Te la he hecho macho Te la he hecho Lo matas Pero la rondita Y eso era el empate Que iban 16-15 Necesitaban la ronda urgente Siguiente Mapita de Nuke A ver que es lo que pasa Una ronda de pipas Van 4-7 Ronda 12 Vale Ahora lo explico Es cojonudo Es cojonudo Es cojonudo Cojonuda Vale Este tío Lo que hace Es que rompe los cristales Cuando el otro le dice Ahí está Rompe los dos cristales Cuando el de abajo Rompe los otros Y así aprovecha para entrar ¿Qué quiere decir? Que los que están cubriendo rampa No escuchan la rotulada de los cristales Porque la escuchan arriba No abajo Y es como Aprovecha ese momento Para romper los cristales Y pillarles en bragas De esa manera tan vasta Porque mucha gente se rige Que no les pueden entrar Si no escuchan la puerta O si no escuchan los cristales Que es la única manera Que tienes de llegar a rampa Por abajo O abriendo puerta O rompiendo cristales Limpian B y ya está Venga Siguiente Relix Con piña Bola Muy buena La ronda O sea Cuidado Cuidado Yo me esperaba más Rondas de este estilo Ha hecho el ruido De El juego Mete la piña Matado de abajo Ha hecho el ruido De que bajaba por las escaleras Le da toda la vuelta Y lo encuentra Casi para bajar Por las escaleras Es muy buena Jugar con el sonido En este juego Te da una ventaja brutal Pero brutal Alexib Contra dos Muy tocados ellos Lo ha visto cruzar Se ha dejado cruzar a posta Ha vuelto sin que lo vea Y piensan que está en furgoneta Es buenísimo ¿Hola? O sea No van a esperar jamás Que esté aquí Jamás Jamás De los jamases Van a la esquina Y cuando llega allí No está y dice ¿Qué coño? Nada Buenísimo De verdad Venga Y hacer tiempo De verdad O sea Me parece espectacular Lo que acaba de hacer Barrojo Buenísima O sea Brutal Brutal Lo de ir que lo vea Y saltar a la vuelta Para que no lo vea Y poder jugar En el punto que quiera De la zona de B Que no saben que está Increíble La del saltito Hace el fake jump El salto falso Wow Y todos cubriendo para allá Todos cubriendo para allá Se volará el primero Ya sabe dónde está el segundo Porque obviamente no está en punto Bueno, la cuestión es que El fake jump está ya muy quemado O sea, tú cuando oyes el salto Obviamente tienes que tener en cuenta Que puede ser real Que puede ser que ha saltado Está aguantando No se lo va a esperar aquí nadie No se ha caído Y ahora es momento de piquear Y volarte a cuantos Creen que están en seguro Uno Dos Se podría haber volado el tercero Ha tenido mala suerte con el recoil No ha dado ninguna mocha Pero muy buena El fuego mal tirado Porque tendría que cubrir Toda la parte de arriba Para que alguien no pueda subir Hace el fake Y así es como se hace Fake de defuse Me escondo con el humito No me ven Cambio de posición Piquean los dos Vale, para la muerte Por si acaso no es fake Obvio Y se volan los dos Estaba plantando la bomba El tío Ah, no, no Está plantada La tienen que defusar No hay nadie defusando Está defusando ahora mismo O sea, la bomba la ha plantado El pavo lo han matado El tío está más larga Y no la han defusado Muy bien hecho Tiene todo el tiempo con el mundo Muy bien Muy bien A ver, es como De una cagada Viene la resuelta perfecta Tampoco ha sido una jugada Super inteligente Ha tenido que ir corriendo A matar al que está defusando Espera a que la vuelva a defusar Sea feco Ya no le va a dar tiempo Piquea y se lo buena Pero vamos Los CTs también No la han escuchado Obviamente Flusa Uno contra cuatro Él ya sabe que está aquí Y lo estaba esperando Se vuelan el primero Nos hemos perdido algo ¿Verdad? Verdad El fey como que está Arriba, ¿no? Y ya está Lo piqué ya en bragas Porque está apuntando A balcón, supongo Bueno, ronda de pipas La primera Del segundo bando CT FaceClan Terror Gaming Todavía no he entendido Nada, o sea No he entendido Se vuelan a dos Punto de B limpio Oh, o no Hostia Que bien aguantado Estas son las que Para mí son inteligentes O sea, mírate esto Yo aquí ya me vuelvo loco A mí me entran corriendo Y yo me vuelvo loco Creen que no hay nadie Se vuelan al del fondo Se vuelan al que planta Y con suerte Que le ha fallado todo KNGV Se vuelan al tercero Y queda en punto Con bomba sin plantar Con una K en mano Y un 2 contra 1 O sea, estos son Las de aplaudir Las de Te la acabas de marcar Como la Coca-Cola Mete uno hacia ventana Mete un fuego Puedes saltar Fake Bueno No les ha funcionado Mucho porque han entrado Está tirando las AKs fuera Porque como quedan un montón De jugadores vivos del otro equipo Se las van a robar Y antes de que me las roben Por lo menos las tiro fuera Muy inteligente también O sea, no dejarles al equipo CT Con AKs Bueno, vamos a ver Shox 2 contra 1 Este es el que Vale, esto es un fake Ya está rotando el DA Y se va Se va a cubrirlo Es perfecta Es perfecta Es perfecta Hace fake en B No se juega a la vida Hace ruido Planta nena Y el tío puede rotar tranquilamente A acompañar a su equipo Que había plantado O sea, buenísima Buenísima De verdad es buenísima A ver, Carregan Fake de que me voy para B O no es fake Eso va del tirón O sea Eso sí la va a plantar en B Hombre, que sí la planta La planta del tirón Mete el humo ¿Otro fake? Otro fake O sea Se va a B Vale, no es el primer fake Mete un humo en B Ya sabe dónde los tiene Vale, puedes seguir avanzando Los estás escuchando Sabes que tienes uno encima Y el otro sigue avanzando Está entre los dos No te esperan aquí ni de coña Telita, eh Telita En una partida de En un torneo O sea, es Mousesport Contra Windigo Punto Vbet Que no lo conozco Pero vamos Sé que Mousesport No está para tonterías No se pone a jugar Una partida casual Porque sí Ya ha salido todo perfecto, tío También hay que decir Es lo que os digo O sea, las mejores jugadas E inteligentes También tienen que ir acompañadas De un poquito de suerte Se acabó ya Estos vídeos que se pasan Tan rápido Sé que molan Así que espero que os haya molado Un montón Estas son las jugadas Más inteligentes De Counter Strike De la historia Hay que decir que Coño, he visto Algunas muy bastas Que no están en esta recopilación Obviamente El tío que ha hecho la recopilación Para él Estas son las que más Desde luego En comentarios Sé que no vais a estar De acuerdo Faltan muchas Que hemos visto Por supuesto En el canal Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Un montón Muy buenas rondas Muy buenas jugadas Y nada más Nos vemos A ver que día se me pega algo Ya vosotros, eh Sinvergüenzas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!